En Huancayo, acompañadas de sus hijos, madres del Comité del Vaso de Leche, llegaron hasta la municipalidad para exigir el reparto de leche, producto que ha dejado de distribuirse desde hace varios meses. Cientos de madres del programa de vaso de leche de la provincia de Huancayo, cansadas de esperar más de seis meses el cumplimiento del reparto de apoyo alimentario a los niños salieron en marcha de protesta. En momentos se tornó violento, por ello la representante del programa de vaso de leche mencionó. La plata de Foncomún sale cada mes y se debe hacer la compra del vaso de leche mensualmente, no a los tres meses ni tampoco a los seis meses. ¿Por qué lo digo el señor periodista? Porque genera unos intereses del dinero. Y acá hay algo oscuro. Acá los funcionarios, por ejemplo, como tenemos al señor Barrios Nuevo, que viene desde Chilca, viene desde El Tambo. ¿Qué está haciendo? Se está llenando de plata. Finalmente, marcharon a la vivienda del señor alcalde Freddy Arana Velarde, alcalde de la provincia de Huancayo. Pero solo lograron ser recepcionadas al diálogo por la esposa de Ledin.